Nuestro invitado de ahora lleva 35 años caminando, y los sábados camina casi exclusivamente, aunque tiene muchas otras experiencias en el mundo de los medios de comunicación que servirían como para escribir un libro. Está con nosotros Santiago Miguel Rinaldi. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido. Bien, Cristian. Gracias. Gracias por la invitación. Acaba de cumplir 35 años la Caminata Sabatina. Ayer fueron 35 años del primer programa. ¡Qué bárbaro! Y recorriendo cuántos pueblos y ciudades, ¿no? Y muchos, sí. Sí, hasta que después comenzó una etapa hace 12, 13 años de salir a... Ya habíamos andado por la zona litoral, pero buscar lugares más lejanos, siempre con la intención y el interés de conocer hechos, costumbres, culturas, historias, que hay muchísimas en esta hermosa Argentina, hasta que llegó el momento de poder salir de la frontera y llegó un momento que nos posibilitó, no es que estábamos impedidos, pero de llegar al Uruguay, de llegar a Brasil, a Paraguay, donde hemos estado en reiteradas oportunidades. Pero como el programa se debe fundamentalmente a la zona, la prioridad está en recorrer los pueblos y ciudades y zonas rurales, nuestras aquí aledañas a la capital, apoyando iniciativas, organizaciones que tienen finalidad comunitaria, como son nuestras fiestas populares o un simple almuerzo de una aldea, de una escuela, aniversario, en fin. Y vamos alternando, así a lo largo del tiempo. Y cada llegada de la caminata es una fiesta para esa localidad, o por lo menos eso es lo que se transmite, ¿no? Y sí, no, no. Hay lugares, más o menos, en donde es un acontecimiento. El hecho de que llegue la radio y un programa que la gente sabe porque lo escucha, ellos son oyentes todos los sábados y bueno, ese sábado está ahí y saben que llegan a muchos lugares. 35 años es impresionante. Yo creo que te lo he contado, pero yo te fui a ver varias veces cuando la caminata llegaba a San Benito, yo era muy chico y era un acontecimiento social que se anunciaba, inclusive, y que llegaba Rinaldi y su equipo. Y ahora te he visto que has vuelto a otros lugares. Ah, no, me olvidé de una cosa que te voy a contar, que muchas veces cuando los chicos van a algún pueblo, a alguna ciudad del interior, dicen, por acá anduvo Don Rinaldi. Te lo cuentan como una referencia, por acá pasó. Aquí anduvo Rinaldi. Don Rinaldi, sí, en algunos casos. ¿Cuál fue el lugar más raro que te tocó ir o transmitir de manera especial la caminata? La verdad que hay varios. Una noticia que se repite mucho por estos días es las tormentas de nieve que hay justo esta semana en la Ruta 7, que es el paso trasandino a Valparaíso y Chile, que va por las cuevas, por el Cristo Redentor. Entonces, una vez se nos ocurrió ir a hacer caminata allí, pura y exclusivamente, para ver cómo era el fenómeno climático y la consecuencia que generaba. Porque lo que llamaba la atención es que había miles de camiones estacionados, atascados, y estuvimos allí en esos lugares. Llegar a un pueblito de Paraguay que se llama Ayutí, que cumplía 400 años, que hasta el día de hoy el intendente se pregunta por qué elegimos ese pueblo para ir. Porque era muy antiguo y porque su fundador era un sacerdote que habían dado con los jesuitas por aquí. Pero en definitiva eran las excusas esos. La causa es conocer otras culturas y costumbres y cosas, hechos que ocurren en distintos lugares. Habría que pensar un poco más y ver cuál es la verdad. No sé, sé que hay varios interesantes. Da la impresión, además, cuando uno lo escucha, que ustedes son un grupo de amigos, además que van todos los integrantes... Hacer la caminata no es hacer un programa más. Es primero sentir las ganas de trasladarse, de hacer ese pequeño gran sacrificio, según donde sea, para poder estar esas horas en el lugar, reflejar. Después con el tiempo sumamos la televisión para el programa respectivo. Y entonces es más trabajo que hay que andar, como hace poquito estuvimos en La Pampa, recorriendo varios kilómetros y haciendo material. Pero todo lo reflejamos en la caminata. Y la nave insignia es la caminata para llegar a esos lugares. Esa identificación de gustarnos, de sentir esas ganas y esa satisfacción de difundir lo que hace la gente de nuestro interior, nos hizo ser amigos, nuestras familias, nuestros hijos. Es una forma de vida hacer caminata sabatina. Mucho más que cualquier programa. Te imaginarás, se imaginará la audiencia que en 40 años de radio y otros tantos de televisión he realizado muchas experiencias. Pero la caminata es una forma de vida realmente y que la disfrutamos. Llega el sábado y estamos con muchas ganas y placer de llegar al lugar, más allá de ir a saborear un salame o comer un asado. Te iba a preguntar si es cierto, porque por ahí como la radio no tiene imagen, queremos saber, el vermouth, ¿existe? ¿Es la picadita con la...? ¿Te esperan realmente? Obviamente, obviamente. Se sienten comprometidos y obligados. Entonces llegan... Yo he hecho transmisiones de exterior en Pueblo y Ciudad y no me espera nadie con nada acá. No, bueno. Hoy tenemos las redes sociales, el Facebook particularmente, que al instante nosotros vamos subiendo cuando podemos, en la mayoría de los casos, las imágenes. Y sí, realmente. Son verdaderas fiestas gastronómicas, porque se junta el vermouth con el almuerzo. Muchas veces decimos, basta, con esto basta, ya está. No, el sábado pasado ocurrió en Grabsenthal. Esperá que me levanté a las 4 y media de la mañana para prenderle el horno y hacer un lechón. Claro, no, hay que irte sin probarlo. Y hay que estar y disfrutar. Pero bueno, después viene esa otra parte, que es la segunda parte del programa, es la poscaminata, lo que se sigue contando, lo que se sigue conociendo, lo que se sigue intercambiando con la gente del lugar en esa charla del almuerzo y la sobremesa. Bueno, 35 años en el aire de un programa no es algo de todos los días, es un gran esfuerzo, es un programa semanal, pero como dice Santiago, requiere de mucha producción, de poder trasladarse, recorrer kilómetros, de siempre tener algo nuevo, de encontrar notas que sean interesantes, aunque cada lugar tiene lo suyo, por supuesto. Y estos 35 años han coincidido con un cambio que se va a producir. Exactamente, un cambio de aire, un cambio de los nuevos tiempos y volvemos, porque en una época estuvimos hace 22 años, pero ahora vamos a estar de manera importante con un nuevo ciclo a partir del sábado, con una cadena de emisoras de frecuencia modulada, teniendo como cabecera en Paraná FM Litoral. Vamos a estar emitiendo hasta el momento de llegar acá, y va confirmando, hay una decena de radios, que si me permitís, a todas esas ciudades llegás con el programa, agradecerles a los radiodifusores, titulares o directores que inmediatamente han hecho lugar para la caminata. ¿Las puedo nombrar? Sí, cómo no. FM Eco y FM Galaxia de Ramírez, FM Esperanza de Viale, FM Cielo también de Viale, FM Plus de Asencam, Radio Mitre, FM Radio Mitre de Crespo. A ver, si me estoy... FM Pasión de María Grande, no lo traje anotado. Espero que no me olvide de alguno. Después, obviamente, que por otros medios se irá informando mientras... Disculpa si me olvido de alguno, pero para llegar a distintos lugares y estar con la cobertura de la caminata, es decir, el nuevo aire, el nuevo tiempo y en la radio de tu pueblo, en la radio de tu ciudad. Que las FM, con la apoyatura tecnológica que ha avanzado notablemente, están con mucha audiencia. El interlace entre una y otra es mucho más fácil que lo que hicimos. Con Caminata fuimos pioneros de establecer que todos los programas se hacían desde exteriores. Con Caminata fuimos pioneros en hacer una primera red de FM cuando no había internet, entonces se hacía por aire y por línea telefónica el enlace con cinco emisoras. Y también, y en este canal, fuimos pioneros de hacer todos los sábados, desde distintos lugares hasta donde la tecnología y el enorme esfuerzo del personal técnico de este Canal 9, posibilitaban llegar. Y bueno, hoy ya no es novedad hacer una cadena a través de frecuencia modulada, porque existen y muchas, ¿no? Pero lo vamos a hacer de manera regional, interactuando las emisoras, estableciendo una nueva dinámica, con más tiempo, con más compromiso de poder llegar y con la apertura a que la emisora de frecuencia modulada que se quiera sumar, con muchísimo gusto, porque la señal es totalmente sin cargo. Algo al contrario, estamos proponiendo a las radios una especie de coproducción para que cada uno tenga en un horario central, como es el sábado a la mañana, su posibilidad también de otros anuncios antes. ¿Quién no va a querer tener a Santiago Rinaldi en su programación, no? Y la gente que lo quiere escuchar aquí en Paraná, entonces, en FM Litoral, a partir del próximo sábado. 35 años en el aire de la caminata y una larga historia que supera esos 35 años para seguir desgranando en alguna otra charla. Santiago, muchísimas gracias por la visita. Al contrario, a vos por la invitación y a todos a partir de FM el sábado que viene con Caminata Sabatina. Gracias por ver el video.